Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Bienvenidos queridos jugadores que siempre están atentos y conectados a cada uno de nuestros sorteos. Hoy lunes 5 de diciembre del año 2022, cuando el reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Madeline Escobar en compañía de Francine Zúniga. Buenos días Madeline, buenos días Honduras. Es momento de conocer los dos números ganadores en premiados junto a Madeline. Así es Francine, es momento de comenzar la diversión junto a premiados. Recuerda querido jugador que puedas utilizar la guía catracha para que ganes y juegues a lo catracha. Te deseo mucha suerte porque su primer número ganador, su primer dígito es el 4. Segundo dígito, suerte. Este es el 7. Primer número ganador, 47 con su catracha de acá 3. Segundo número 2, su primer dígito es el 0. Segundo dígito, este es el 6. Segundo número ganador, 06 con su catrachada baleada. Con mucho gusto te repito, los números ganadores en esta linda mañana son posición 1, 47. Posición 2, 06. Llega el momento de conocer tus tres afortunados números ganadores junto a Pega 3. Te deseo mucha suerte porque tu primer número ganador en esta linda mañana es el, atento. Este es el 88, segundo número seleccionado. Este es el 82, tercer y decisivo número afortunado ganador. Este es el 16. Los números ganadores en esta linda mañana son 88, 82 y 16. Llegó el momento de que tu sueño se haga una realidad con Francine Zúniga. Así es Madeline, se llegó el momento de conocer tu número ganador en diaria. Pero antes te comento que con el nuevo juego de revés, podés pedir tu jugada favorita, el 0-0 al 99 por tan solo 7 lempiras. Y si acertás al derecho ganas 400 lempiras. Y si acertás al revés ganas 20 lempiras. Disponible en cualquier punto de venta a nivel nacional. Tu primer dígito es... 1, segundo dígito. El 7, número favorecido para diaria, el 17, con su símbolo de sueños joven. Muchas felicidades y si sos jugador para Multi-X, te llegó el momento de conocer la esfera ganadora para esta hermosa mañana. Suerte. 2X. Y recuerda, tu premio en diaria se multiplica por 2. Y antes de conocer tu número ganador en más 1, le damos las gracias a nuestro auditorio y notario, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Tu número ganador en más 1 es... El 4. Con mucho gusto te repito los números afortunados para esta hermosa mañana. En diaria, 17, con su símbolo de sueños joven. Para Multi-X, 2X. Para más 1, 17 más 4. Muchas felicidades. Nos despedimos deseándote una excelente mañana. Así es, Francine, y es que nosotras nos ganamos la Loto en esta Navidad, compartiendo con ustedes toda la diversión que Loto te trae en estas fiestas de fin de año. Y vos, ¿cómo disfrutas de la Navidad? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo.